¡Vamos! Una delgada línea divide al hombre Y últimamente se ha dado Si el mundo está lleno de injusticias Pero no tenemos que dejarse entre nosotros A tus soldados el niño le habrán ganado Ni todo lo es el mar Vamos a aprender que solo somos hermanos Y de un mismo color Nunca vamos a aprender a perder una guerra Y cuando pasen pensados a descontar Mientras la tierra a nuestros pies se quiera al sol Poder ver matarse a sus hijos entre sí Somos la tierra a nuestros pies 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 ¿Cuándo vamos a aprender a perder una guerra? ¿Cuándo pasan pesados a destrozar? Mientras la tierra a nuestros pies se quiebra sola Por ver matarse a sus hijos entre sí Mientras la tierra a nuestros pies se quiebra sola Mientras la tierra a nuestros pies se quiebra sola